Bueno, y luego ahora vamos a darles la bienvenida a Luis Portelli. Él es presidente de la Universidad Popular Alejandro Conde La Plata, Argentina. Es contador, especialista en presupuesto público. Tiene una especialización en gestión cultural. Es docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Responsable y conductor del programa Tiempo Compartido por Radio de la Universidad Nacional de La Plata, donde se emite el ciclo Territorios Posibles por Utopías Reales de la Red Científica Latinoamericana. Bueno, es un honor, Luis, tenerte aquí en este espacio y ser quien inicia este ciclo de la Cátedra Latinoamericana de Falsborda. Luis nos va a compartir su proyecto sobre hemisferios pasados y presente latinoamericanos. Así que un gusto estar contigo. Bueno, el gusto es mío. Agradezco la deferencia de invitarme a esta primera emisión de la Cátedra Libre en este ciclo de encuentro que va a estar realizando. Pero antes de comenzar quiero dar algunos saludos en particular. En primer lugar, a la Red Científica Latinoamericana Territorios Posibles Praxis y Transformación, en la que la Universidad Popular Alejandro Correa es parte. Y para no cometer ninguna faltante, la voy a hacer a nombre de Horacio Bozano y con él a todos los integrantes de esta Red Científica Latinoamericana. En segundo lugar, también quiero agradecer a la Cátedra Libre Latinoamericana Orlando Falsborda, en la persona de Saúl Uribe Taborda y de quien me ha presentado en Vanessa Crisi. Realmente se trabaja muy cómodo, muy lindo y muy productivo, tanto en la Red como en la Cátedra Libre. Bueno, antes de comenzar, porque me han pedido que haga un PowerPoint, este proyecto hemisferio que hemos elaborado en forma conjunta, fundamentalmente en largas charlas con Saúl Uribe, no es un proyecto innovador, pero sí es un proyecto que por los integrantes de la red podemos hacer un aporte muy importante en la creación de contenidos para una patria latinoamericana unida. Pero además, toma más relevancia en estos momentos que está atravesando el mundo, en esta nueva crisis del sistema capitalista occidental, y que en su intento por perdurar, se trata de reinventar bajo tres premisas, la globalización, el mercado y el individualismo. Y creo que nosotros tenemos que generar esa posición contrahegemónica, y en esto lo debemos construir teniendo muy, muy presente la cosmovisión de los pueblos originarios de Latinoamérica. ¿Y por qué lo digo en ese sentido? Porque esta es la gran diferencia en esta cosmovisión que nos han enseñado y hemos aprendido de esos saberes ancestrales, a los que venimos de una formación del conocimiento occidental, que nosotros somos seres vivientes que parten de la tierra, de esos tres mundos, de la Pachamama, y que volvemos ahí. A diferencia del concepto occidental de posesión, que nos creemos seres humanos por encima del resto, y que tenemos posesión sobre todo lo que compone el mundo que habitamos. Y esto es muy importante. Y el otro concepto, me parece, que es importante en esa cosmovisión, el concepto de comunidad. El concepto de comunidad para contrarrestarlo contra el proyecto de incremento del individualismo en este mundo que estamos atravesando. Y creo que eso es como una premisa primaria. Este proyecto que presentamos se llama Hemisferios Pasado y Presente Latinoamericano. Como les decía, lo hemos elaborado desde la Universidad Popular de Alejandro Corr, en forma conjunta con la Cátedra Libre Orlando Falborda. Así avanza. Ahí está. Bien. Antes de comenzar con el proyecto, vamos a dar algunos antecedentes y origen de este proyecto, porque es importante también saber la cocina, cómo se van armando estos proyectos. Y yo puse una frase que dice, no todo está en un constante comienzo, sino que es un proceso dialéctico a través del tiempo y del espacio. Y lo hago en referencia, que no vamos a estar inventando nada, como decía al comienzo, algo innovador, sino que esto es producto de años, de ideas, de personas. Y entonces me voy a tomar sintéticamente un atrevimiento de contarles un poquito, porque ustedes van a hablar de si es la Universidad Popular de Alejandro Corr, de Argentina a la Plata, y cuánto tiene que ver con este proyecto. O por la misma manera con la esencia de este proyecto. La Universidad Popular de Alejandro Corr se funda en 1937, y su primer presidente es Arnaldo Orfila Reinal. Él va a ser un joven estudiante del Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, y protagonista de los hechos de la Reforma Universitaria de 1918 en Córdoba, Argentina. Y él, en su función de dirigente estudiantil de la Federación Universitaria de La Plata, va a ser uno de los concurrentes al primer Congreso Internacional de Estudiantes en México en 1921. Y ahí, él se va a encontrar con un gran intelectual, que lo va a marcar, como es Vasconcelos. Pero también se va a encontrar con alguien que después va a transcurrir parte de su vida en forma conjunta, que es Cosio Villegas. Pero bueno, en ese Congreso Internacional de Estudiantes de 1921, tomando un poco la esencia del movimiento de la reforma universitaria, que era decir, sacar el conocimiento de los claustros, de las aulas, hacia la comunidad, hacia los jóvenes, al movimiento obrero, va a sacar una declaración que es impulsar las universidades populares en toda Latinoamérica. Y una de ellas va a ser la Universidad Popular Alejandro Corp. Otra más conocida, va a ser la que va a impulsar Mella en Cuba, en La Habana, y también en el mismo Perú. Pero así se va a ir desarrollando. Y así nace la Universidad Popular Alejandro Corp en 1937. Yo les decía que él se había encontrado con Cosio Villegas, que va a ser el fundador del Fondo de Cultura Económica, que era un economista y que crea un editorial de economía. Y lo va a convocar primero a la filial de Argentina, en Buenos Aires, a Orfila Reinal, y después lo va a convocar para que sea su continuador en 1948. Y ahí va a venir la gran obra del Fondo de Cultura Económica, que va a dejar un poco esas tapas naranjas que eran más de economía, y va a tener todo un contenido social. Y Orfila Reinal lo que va a empezar a hacer es atraer todos los escritores para que escriban en el Fondo de Cultura Económica. Va a transcurrir un tiempo hasta que el Fondo de Cultura Económica es una editorial del Estado mexicano. Él, por su relación estrecha con el movimiento de la Revolución Cubana, y en particular con el Che Guevara, va a tener problemas con el gobierno mexicano de ese momento, que era Porfirio Díaz, y lo van a destituir. Pero, ¿qué pasa en ese momento? Todos los escritores latinoamericanos se junten y lo convocan para que funde otra editorial que nos va a marcar a muchos de nosotros, como es Siglo XXI, la editorial de izquierda. Y él, a partir de ahí, va a desarrollar esta cuestión. Vieron que Orfila Reinal también pensaba en una latinoamérica, y como él decía, que tomaba las palabras de Martí, de José Martí, más vale una trinchera de ideas que una trinchera de piedra. Y ese era su asamento. Pero nos venimos mucho más para acá, para decir cómo nos encuentra la UPAC con la Red Científica Latinoamericana. Bueno, UPAC tiene una cátedra libre, Alejandro Corr. Alejandro Corr va a ser el intelectual que va a marcar a esos jóvenes reformistas de 1918, y la Red Científica Latinoamericana, Territorios Posibles, Prexistán, transformación, va a crear una cátedra libre, que es la Orlando Falborda, que también va a marcar el pensamiento y la acción de esta Red Científica. Y allá, por el año 2020, en un encuentro con Horacio Bozano, se nos ocurre en nuestro programa de tiempo compartido, que se emite por Radio Universidad Nacional de La Plata, y llega a todo el mundo a través de la web de la Radio Universidad de La Plata, paréntesis, la Radio Universidad de La Plata es la radio universitaria más antigua del mundo, que ha cumplido ya 100 años, y nosotros tenemos un programa que el miércoles ayer cumplió 37 años en el aire. Y ahí le proponemos hacer un ciclo, un ciclo que se llama Territorios Posibles por Utopías Reales. Y ahí empezamos a andar ese camino, de aquel octubre del 2020, yo estaba mirando ya hace cuatro años que venimos produciendo contenido, en Radio Universidad en forma conjunta, UPAC y Territorios Posibles. Y me tomo un atrevimiento, porque me parece que este es un tema muy importante, lo voy a hacer lo más rápido posible, Vanessa. Hice una comparación entre Alejandro Corr y Orlando Falborda. No fueron contemporáneos, porque Corr nace en el 36, Falborda nace en el 25. Pero miren lo interesante, Corr va a ser médico, filósofo, educador, investigador y político argentino. Orlando Falborda va a ser sociólogo, educador, investigador y político colombiano. Corr va a ser referente y maestro de los estudiantes reformistas del 18 y promotor conceptual de la legislación obrera del Partido Socialista en la Argentina. Orlando Falborda va a ser promotor de iniciativas de política de izquierda y impulsor y presidente del polo democrático alternativo en Colombia. Los dos van a ser fundadores de revistas, unos valoraciones, renovación, alternativas, SIPA y muchas más. Corr va a ser el fundador del pensamiento filosófico en Argentina y Orlando Falborda desarrolla la investigación a acción participativa. Tenían la ética, la justicia, la libertad y la condición humana constituyó su gran preocupación para Corr y para Orlando Falborda la creación de una ciencia propia, social, crítica, aportando a los procesos de transformación social. Uno como Corr plantea la condición de autonomía y de libertad ética del sujeto, con las cuales construir una personalidad sin sujeciones y dueña de su propio destino histórico. Y Falborda va a desarrollar todo ese concepto del sentipensante, esa combinación cuando actuamos con el corazón, pero también empleamos la cabeza como concepto del hombre. El hombre es sentipensante. Los dos buscaban lo mismo. Uno como Corr buscaba la función social de la universidad, la proyección al pueblo de la cultura universitaria y preocupación por los problemas nacionales. Y Falborda decía que la transformación debía realizarse dentro de las comunidades donde se obtiene el conocimiento. Los dos tenían una visión de que había que construir los destinos de una América como futura patria de la justicia. Y Falborda desarrolla una sociología sentipensante latinoamericana y es uno de los gestores de la creación y consolidación de Claxo. Es un tema muy interesante que en un futuro me gustaría desarrollar con la Cátedra Libre de Orlando Falborda para hacer un diálogo entre estas dos personas que si bien no fueron contemporáneas, tenían mucho en común. Bien, vayamos más a lo concreto. Bueno, el ciclo de territorios posibles por utopías reales tiene 42 episodios. El primer episodio fue el 3 de octubre del 2020 presentando el manifiesto de la red científica latinoamericana. Se desarrollaron temas como muy variados del eje cafetero colombiano, los ejidos mexicanos, la etnoeducación en el corazón de la Amazonia, fue un programa espectacular. Los movimientos sociales en América Latina como los barrios populares periurbanos de Argentina, la agroqueología en Brasil, el desarrollo social de Río Negro y el oriente antiquíneo de Colombia, la contrahegemonía en el quilombo con suceso de Brasil y los sistemas de producción forestal en Chiapas, en México, entre muchos más, porque ya les dije que eran 42 episodios. Pero si alguno quiere ubicar en ello, ahí tiene la dirección, porque ahí guardamos todos los videos, en el canal de YouTube de la Universidad Popular Alejandro Corp. Pueden buscarlo como Universidad Popular Alejandro Corp o como arroba UPAC La Plata. Y ahí buscan la lista, hay una lista exclusiva que se llama Territorios Posibles por Utopias Reales. Si quieren ver algún otro contenido de lo que tenemos ahí, muy bienvenido sea. Bueno, con esta introducción vamos a lo concreto, ¿de qué se trata esto de Hemisferio? Hemisferio es un programa cultural y educativo. Lo hicimos en forma conjunta, como decía, entre la Universidad Popular Alejandro Corp de Argentina, la Universidad Politécnica Salesiana de Ecuador, y al Centro de Estudios Históricos y Sociales de Río Negro y el Oriente Antioqueño de Colombia. Tuvimos varias charlas y le fuimos dando forma. Para que entiendan en una primera entrada de esto, ¿cómo sería? Bueno, esto se va a emitir por Radio Universidad Nacional de La Plata, lo pueden escuchar en cualquier parte del mundo, a través de la web. Para los interesados se les va a mandar el link, pero si no, buscan Radio Universidad Nacional de La Plata. En estos momentos se transmite los días sábados a las 19 horas de Argentina, pero cuando esté el programa de Hemisferio, mandaremos una comunicación. Por eso es importante que coloquen el mail, así le avisamos cuándo va a salir. Todo este material, igualmente realizado, se va a guardar en un canal de YouTube de la Cátedra Libre Latinoamericana Orlando Falborda, y como también en nuestro canal de YouTube de la Universidad Popular Alejandro Corp. ¿Cuál es nuestra intención? Bueno, que sea un programa participativo. Como decíamos, es un programa cultural y educativo. Entonces, lo que queremos es que sea muy abierto que cada uno aporte sus conocimientos y sus saberes para esta construcción de un pensamiento de conocimiento de Latinoamérica. Y ahí vamos a buscar, a invitar a ponentes expertos en temas relacionados con la historia de toda Latinoamérica y el Caribe, líderes sociales, que con sus saberes concretos y de transformación de la realidad en sus territorios tienen mucho para decir. Y además intervenciones de académicos y profesores de ciencias sociales de las distintas disciplinas. ¿Cuál es, antes de entrar a los ejes, cuál es la idea? Cuando hablábamos con Saúl Uribe, yo les decía que acá hay una cuestión. Nosotros, para generar un proceso de unificación latinoamericana, queremos generar empatías. Esto es como, si yo quiero tener una relación de amistad con alguna otra persona, o algunas otras personas, esa relación tiene que partir a partir del conocimiento mutuo de cada uno. Y yo les decía que es un tema que está muy falto en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, en nuestras naciones. Conocemos muy pocos de nuestros países vecinos, constitutivos de esta Latinoamérica. Por ahí conocemos más de Estados Unidos, de España, de Europa. Y poco de lo que nos pasa. Yo les propongo que hagan un ejercicio y que en una reunión de amigos les pregunten a cada uno por algún otro país, ¿qué saben de algún otro país de Latinoamérica? Y el resultado, en términos generales, va a ser muy pobre. Y lo digo como una autocrítica, porque haber tenido la posibilidad de conducir este ciclo de territorio es posible, y me permitió conocer un montón de realidades, de saberes, de personas y de comunidades. Y ahí surge esta idea de hemisferio. no puede quedar entre un grupo cerrado, como diría Kort o como diría Falborda, lo tenemos que llevar a los pueblos. Y ahí, yo creo que ese es el gran tema y el gran desafío que tenemos. Porque ha habido experiencia en nuestros últimos años en poder integrar a Latinoamérica, pero a nivel institucional, a nivel gobierno. En la década del 80, con la vuelta en la democracia en varios de nuestros países latinoamericanos, nace el MERCOSUR, luego con la primera oleada progresista va a nacer el UNASUR, y ahora está la CELAC, pero todo depende mucho de que esos gobiernos con esa idea de integración, de construcción colectiva, perduran en sus países. Entonces, nosotros tenemos que desarrollar, y es importante que eso exista, es importante, pero el tema me parece que complementar y ahí viene nuestro aporte en que las comunidades, los pueblos, tengan ese concepto. Bueno, hemisferio, lo voy a decir muy rápidamente por los tiempos, se va a estructurar a partir de ejes, un eje socio histórico que vamos a estudiar en la historia de América Latina y el Caribe, conocer cómo es la historia de cada uno de nuestros países, que poco lo sabemos. El socio político, el eje socio político, cómo se ha desarrollado, cómo se han configurado estos países, con cuestiones comunes y con particularidades, con desarrollos oligárquicos, surgimiento de burguesía y de estados nacionales, pero tenemos que conocer esos desarrollos sociopolíticos. Un eje socioeconómico, no podemos dejar de conocer las estructuras y los enclaves económicos que de cada país, que seguramente no lo conocemos, cómo es la estructura productiva de cada uno de nuestros países. El eje socio geográfico, que va a estudiar las dinámicas socioterritoriales, el espacio, el territorio, cómo se va transformando. Y el otro eje que es muy importante, me parece, que es el eje sociocultural, esa relación entre el mundo prehispánico y el desarrollo de las sociedades latinoamericanas. Eso tiene todo un contenido dentro, pero por el tiempo acotado que tengo, no lo voy a desarrollar. Esto me parece que es lo más rico porque me parece que es el corazón para entender que es hemisferio. Se propone realizar un recorrido por la historia social de América Latina y el Caribe. ¿Pero bajo qué? Bajo un análisis integrador de conocimientos y de saberes ancestrales. Y que sea un programa de deformación, de discusión, de investigación. Porque el objetivo es consolidar una sociedad que sea plural, democrática, laica. y siempre con el objetivo ¿de qué? De fortalecer la acción social organizada. Tiene que ser un proyecto colectivo de desarrollo. Eso nos va a permitir comprender y analizar nuestra diversidad y acrecentar ese conocimiento de nuestra patria grande, ese concepto que tanto Bolívar como San Martín y como tantos hombres de la independencia lo tenían bien presente y lo llevaban a sus pueblos. Vamos a prestar especial atención al análisis de los procesos sociales. Yo creo que eso es muy importante para entender. No es sacar fotos, esto está acá, hacemos un análisis estático, sino que esto tiene que ser un análisis dinámico. Los procesos sociales, cómo se van articulando, cómo van nuestros países interrelacionándose. Para eso necesitamos conocer cuáles son las características socio-históricas que determinaron que tengamos los países que tenemos hoy. Y para eso resaltar importante la historia, pero siempre aclarando con la especificidad de sus desarrollos. Hay puntos en común de nuestra historia social latinoamericana y caribeña y hay puntos que son específicos y eso hay que tenerlos en la mesa y ponerlos. También, bueno, es importante en esto ¿cuál es? Promover procesos de reflexión crítica. La reflexión crítica es lo que nos va a permitir desarrollar ese pensamiento común que no va a ser fuerte frente a esa crisis que decía yo al comienzo del sistema capitalista occidental. Este tiene que ser el concepto. Tiene que ser una construcción de un futuro integrado. como conclusiones lo decíamos en una parte lo decían en la parte del desarrollo que la integración necesita de las comunidades para que sean sólidos y perdurables. Cuestión de que si nosotros como tenemos hoy en Argentina un gobierno que justamente va contra los intereses populares latinoamericanos sociales de diversidad de integración de las comunidades originarias nosotros podamos seguir estando vivos y luchando no importa y esperando y trabajando y transformando la realidad para que vuelvan esos otros tiempos y que nos permita también una integración institucional como hemos tenido en alguna etapa de estas últimas décadas con distintos países. La otra cuestión lo decía yo también el desarrollo de la empatía y es una condición necesaria de su conocimiento mutuo no podemos interrelacionarnos si no nos conocemos y esto es acá hay un paréntesis acá en La Plata se desarrolló en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata un proyecto educativo muy interesante que también lo voy a dejar acá como semilla para algún día desarrollar que es el Proyecto ONU ¿qué es el Proyecto ONU? en forma voluntaria no es obligatorio distintos alumnos de colegios secundarios asumen se les asigna a distintas escuelas un país del mundo y ellos tienen que estudiar la realidad de ese país del mundo le puede tocar Irán le puede tocar Rusia le puede tocar Australia y después se les tira consignas para discutir temas generales ambientales que hacemos con el cambio climático y cada uno tiene que actuar es un juego de roles tiene que actuar en función de ese país no en función de lo que él piensa por eso tiene que estudiar la idiosincrasia y la realidad de ese país que le tocó y yo le digo tiro esto como semilla y por qué nosotros desde acá con la cantidad de integrantes que tiene la red científica latinoamericana en todos los países de latinoamerica no hacemos un juego de rol que a través de estos sistemas de comunicación de internet podamos vincular una escuela de México con una escuela de Argentina con una escuela de Chile de Brasil y así cada uno de los países y asignarle un país distinto a ese grupo de alumnos para que lo estudie y para que después en una en un vamos a decir en una asamblea virtual de todos empiecen a elaborar propuestas para una latinoamerica unida lo dejo ahí es un tema que también es interesante tenerlo presente como como una inquietud de nuestra parte de la universidad popular Alejandro Cor está el compromiso de hacerlo y bueno esto no puede ser un esfuerzo de la obra de un pasajero entusiasmo si no tiene que haber convicción en esto es indudable o sea no pueden ser hechos espasmódicos que no entusiasmamos y después dejamos no la construcción de un pensamiento unido de latinoamérica de conocimientos y saberes ancestrales es un trabajo de mucha convicción y de mucha constancia y en esto es importante ¿por qué? porque es necesario para esa construcción de la patria grande que las comunidades con sus acciones le van a dar cuerpo a esas potencialidades de una civilización latinoamericana vamos a sentirnos todos latinoamericanos después seremos argentinos chilenos mexicanos peruanos colombianos pero es necesario esta cuestión y la práctica de la democracia debe estar orientada a la formación de un ser humano pleno autónomo e incluido la comunidad esto es honremos a a y a y la garantía como dice ahí de la soberanía popular abriga la esperanza de que la libertad se acople a la solidaridad hoy en nuestro país se habla mucho de libertad libertad para unos pocos con el gobierno actual la libertad tiene que ir con la solidaridad la libertad con individualismo no es libertad y entonces ese concepto el desarrollo del concepto y la práctica de la solidaridad es la mejor herramienta para luchar como poder contrahegemónico contra lo que plantea el capitalismo actual de mercado globalización individualismo y para terminar no sé por los tiempos creo que ya me pasé y disculpen si me fui muy rápido pero había tantas cosas y cada una de esas cosas había está para desarrollar un evento solo voy a a terminar con una frase que se la tomé Horacio Bozano en alguna de esas charlas y él decía nuestro desafío es trascender cada día en cada organización en cada hogar una transformación real sentipensada y verdadera aceptar la derrota es tener autocrítica es con humildad y en silencio y superar rápidamente la resistencia para que las praxis transformadoras logren vencer a los fascismos que surgen en nuestro territorio me pareció una frase que yo la tengo muy presente y la quería poner como cierre así que bueno muchas gracias gracias